Buenas señoras y señores, aquí está vuestro Loro, un día más una oportunidad más para los PNPEDES Vamos 169 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros En la que haremos todas las etapas, tiro el turno y la vuelta Llevamos más de 16.000 kilómetros recorridos Más de 190.000 metros de altura acumulados En una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la transición entre la etapa 16 y 17 Nos quedan 100 kilómetros para terminarla, vamos Parece que la ruta va siguiendo el río A ver si saliera una etapa fácil por una vez Vamos a ver si encuentro unas mesitas al sol Esta mañana he salido sin desayunar Resulta que la ventana del cortijo estaba a un metro del camino Y cuando estaba recogiendo ya empezaba a haber actividad en el camino Hasta aquí mismo aunque sea en la parada del autobús Ya está el desayuno hecho, vamos Pero no os penséis que aquí se acaban los problemas Roto la suela del zapato A ver si la puedo arreglar con una lata de refresco Lo que quiero hacer es recortar una plantilla Ahora cuando me va os enseño cómo está la cosa Por aquí pasamos el año pasado ¡Qué maravilla de día! Por favor Es que tener dos días seguidos de buen tiempo aquí Es un regalo de verdad Bueno, cargales, por aquí es el puerto más bajo Por el que hemos salido de Asturias ¡Bueno! ¡Ya hemos salido! ¡Qué barbaridad! ¡Brutal! Bueno, la compra ya está hecha Así es que ya no tenemos que preocuparnos de eso ¡Aaah! ¡Las rías de tira menor! Parece que la fiesta va a empezar ¡Aaah! ¡Las rías! ¡Qué maravilla! Ahora les vamos a echar aquí el break ¿Veis? Ahí se me ha partido la suela Entonces aquí se me clava Y le voy a poner una... Esto de la lata Lo he recortado así como una plantilla igual Va aquí dentro del zapato Y ahora le meto la plantilla Otro problema que hay es que está esto despegado Y aquí seguimos con el pico de la pala ¡Vamos! ¡Qué maravilla! Ahí estás Por favor De momento la bota va bien La suela no tiene la misma rigidez que antes Pero ahora por lo menos no me estoy clavando el trozo ese de suela ¡Qué maravilla! La Ría Capitán Y aquí tenemos las runas góticas ¡Vamos! Echadle un vistazo aquí a las visticas ricas ¡Vamos! Bueno, Zagares Voy a pararme aquí a merendar y seguimos con el tema Bueno, Zagares Que voy a tener que pagar en la tienda de deportes Ahora mismo el zapato lleva cuatro láminas de lata Digo, a ver si le doy un poco de rigidez al zapato Pero nada Que de apaño momentáneo sirve la cosa Pero para estar pico y pala Esto no da la talla Como hay una tienda cerca por aquí Vamos a ir Bueno, Zagares Resulta que solo tenían tres pares de botas Literalmente tres pares de botas Bueno, Zagares Resulta que la cosa se está pegando con la gente Entonces vamos a recortar Bueno, Zagares Ya son las ocho Ya sabéis lo que toca Si no toca un vaso de plástico de la película Iron Man Toca un palet de la película Waterworld ¡Al bará, boló! Mañana se prevé que caiga un buen chaparrón Así es que...